Escuela Superior de Administración Pública, ESAF Escuelas Filosóficas y Cambios Paradigmáticos 1 Integrantes Nini Joana Toro Giraldo, Juliana Ruiz Martínez, Sergio Alejandro Ruiz Erna, Jorge López Tayac y Rodolfo Augusto Ramírez El día de hoy vamos a hablar sobre la teoría de Sigmund Freud Edmund Husser, la teoría de la fenomenología y la teoría de la neurología Buenas tardes, mi nombre es Juliana Ruiz Martínez Y el día de hoy les voy a hablar de Sigmund Freud Tenemos la biografía donde dice que Sigmund Freud nació el 6 de mayo de 1856 en Freiberg, Moravia En la actualidad a priori en la República Checa, en el seno de una familia judía Aunque el nombre que figura en su certificado de nacimiento es Sigmund V Su padre añadió su segundo nombre, de origen hebreo, Skur o Chelomo, versiones de Salomón, en una inscripción manuscrita en la Biblia de la familia También dice que en 1881 se graduó como médico Freud trabajó bajo la dirección de Theodor Meiner en el Hospital General de Viena entre los años 1883 y 1885 como investigador médico Freud fue un pionero al proponer el uso terapéutico de la cocaína como estimulante y analgésico Entre 1884 y 1887 escribió muchos artículos sobre las propiedades de dicha droga En base a las experimentaciones que él mismo realizaba en el laboratorio de neuronatomía del notable patólogo austriaco y especialista en histología Salomón Estrica Logró demostrar las propiedades de la cocaína como anestético local La teoría respecto al conocimiento Él dice que trabajó duro para entender la mente humana Lo que nos hace tener una enfermedad mental y cómo podemos ser curados Dice que su teoría es un enfoco revolucionario Descubrió la existencia del inconsciente Hizo su primera teoría Según la cual nuestra personalidad se compone de tres instancias Inconsciente, preconsciente y consciente Entonces decimos que Simon Freud fue uno de los pioneros en conocer La mente humana Él se basaba más en la mente de las personas Basaba en las enfermedades Y de ahí ya sabía cómo curarlas Y cómo hacer Cómo sacaba su teoría Sobre Sobre la neurología Decimos entonces que el inconsciente Está representado Todos los contenidos que no están presentes En nuestra consciencia Nuestra consciencia ¿Qué quiere decir esto? Que es lo que estamos viviendo día a día No son los recuerdos Sino que el inconsciente es lo que vamos a ir viviendo Paso a paso También tenemos el preconsciente Dice que es el intermediario entre la inconsciente y el consciente Es decir, las vivencias que vamos teniendo Junto con las experiencias Una mezcla de estas dos cosas Que él hace Para que eso sea el preconsciente También tenemos el consciente Que dice que es el capaz de recibir información Tanto del mundo externo y el consciente Bueno Para Sigmund Freud Hay una obra de él que es la más conocida Que se llama La interpretación de los sueños En esta obra Sigmund Freud Revela Cómo los sueños pueden hacer cambiar la mente de las personas Cómo puede influir en la vida diaria Él habla también de que De que los sueños no son solo sueños Sino realidades Que eso se puede hacer realidad También nos hablaba de De las vivencias Sí, entonces a eso se refería también con la interpretación de los sueños Eso es básicamente lo que es la teoría de Sigmund Freud Y ahora vamos a pasar Con la biografía Muy buenas tardes Mi nombre es Nini Joana Toro Y hoy En esta tarde les voy a hablar De Edmund Husser Este señor nació en 1859 en Proxim Moravia De familia judía y fue discípulo de Brentano Estudió matemáticas y filosofía Y fue profesor en Cosmia y Friburgo Donde finalmente murió en 1938 Él manejaba la teoría que La teoría que él implementó fue la teoría de la fenomenología del conocimiento La fenomenología es una ciencia de objetos ideales Por tanto a priori y universal Porque es ciencia de las vivencias Es una ciencia esencialmente nueva Alejada del pensar natural Por lo que tiene de peculiar Y por desarrollarse solo de nuestras ideas Se llama a sí misma ciencia de fenómeno En este cuadro o mapa conceptual Tenemos enfocadas las ideas primordiales de Edmund Husser Acá en estas gráficas podemos observar Lo que es la fenomenología En qué consiste y de dónde proviene Edmund Husser Es un alemán Fue fundador Y es llamado el padre de la fenomenología Él nació Él es alemán Ya pues anteriormente habíamos dicho Dónde había nacido Dónde había fallecido Pero pues entonces acá Lo que consiste es hablar como en su teoría Qué es la fenomenología Dice que qué es la fenomenología Es ciencia que estudia la aproximación de los hechos Fenómenos Y el ámbito en que se hace presente Esta realidad La conciencia Dice en qué consiste La fenomenología consiste en la búsqueda De la comprensión basada En lo que es obvio Sencillamente porque Porque la realidad Es porque es de la realidad percibida De las vivencias que se tienen en el transcurso de nuestras vidas En algún momento en nuestras vidas se presentan fenómenos Y de eso se crea una vivencia ¿Cuándo se usa? Cuando no hay razones para dudar de la bondad De la información Y el investigador no ha vivido ni lees nada fácil formarse ideas sobre el fenómeno que estudiamos Inmediatamente anterior Hay un ejemplo que es como cuando a una persona Alguien la maltrata o vive un atraco o algo así Y esa persona inmediatamente De ahí de esa vivencia Genera un fenómeno Que es un fenómeno al miedo Al ser agredido Al ser lastimado A que le quiten pues las cosas Tenemos unas frases de Edmund Husser Que fueron las que él más usó Que decía Que la ciencia genuina Hasta donde le alcanza su verdadera doctrina Carece de profundidad La profundidad es una cosa de sabiduría Acá queda reflejado lo que él habla Que la sabiduría o el conocimiento es lo vivencias Solo quien ha tenido vivencias es verdaderamente sabio Porque tiene conocimientos de vivencias En otra frase dice El mundo nace en nosotros como Descartes hizo reconocer Y dentro de nosotros adquiere su influencia habitual La otra dice La experiencia por sí misma no es ciencia Esto que consiste en lo que él decía con esta frase Que la experiencia sola no se puede decir que es ciencia Porque si usted tiene una experiencia Y esa experiencia usted no toma un objeto Para que se forme una fenomenología como tal No se puede llamar ciencia Solo sería una vivencia más Sin ninguna repercusión Cuando tiene repercusión se forma en objeto Y de allí viene la fenomenología Un cordial saludo Mi nombre es Sergio Alejandro Y le voy a hablar sobre la teoría de la neurología Vamos a hablar sobre los conceptos básicos Ramas de la neurología Y enfermedades comunes Conceptos básicos La neurología es la especialidad médica Que estudia la estructura, función y desarrollo De los sistemas nerviosos central y periférico En estado normal y patológico Utilizando todas las técnicas del estudio Diagnóstico y tratamiento actualmente En uso a que se pueda desarrollar en el futuro Una teoría sobre la neurología Es la teoría del hemisferio dominante No se tiene claro aún Pero todo parece indicar Que a raíz de los experimentos de control de la epilepsia Separando los hemisferios cerebrales A través del corte del cuerpo calloso Se difundió una creencia generalizada De que el ser humano Tenía dos cerebros ¿Cómo puede? Y la pregunta de muchas veces Es que ¿Cómo cada persona puede tener dos cerebros Si no hay ninguna Ninguna demostración? Según esta teoría Dice que el del lado derecho Y el otro del lado izquierdo del cráneo Cada uno con funciones Totalmente supuestas Se decía Que el hemisferio derecho Era el centro de la capacidad artística La sensibilidad musical Y la elocuencia Del mismo modo Se decía que el hemisferio izquierdo Era el centro De la razón El cálculo matemático Y la estructura lingüística Pues dice que Esta teoría popular Surgía de la lectura superficial De experimentos Científicos De los años 50 Se fortaleció A tal grado De redactarse Libros Que describían A las personas Como dominadas Por un hemisferio cerebral O por el otro Todavía Hasta la década De los 90 Autores El autor Difunció Cómo Covey Activó ya La teoría Del hemisferio dominante Personalidad estructurada Y racional Y racional De la sociedad actual Y cómo equilibramos Ambos hemisferios Se puede lograr La felicidad Bueno Las ramas De la neurología Están La neuroanatomía Neurofisiología Y la neurootología Vamos a hablar Les voy a hablar Sobre la neuroanatomía La neuroanatomía Es la parte Es la parte De la anatomía Que se ocupa Del estudio De las diferentes Partes Del sistema nervioso Y órganos De los sentidos Sobre todo En los aspectos Clínicos Descriptivos Y Descriptivos Y topográficos Además de una gran Conversión De textos Armónicos Ahí concluye Mi tema Siguiendo con Esas teorías De alcanzar Siguiendo con Con el tema Para que hay conocimiento En este programa De escuelas Filosóficas Y cambios Climáticos Seguimos con La neurofisiología La neurofisiología Es la rama De la fisiología Que estudia El sistema nervioso En cualquier acción En cualquier acción O conducta De todo organismo Está presente El sistema nervioso Cualquier cambio En su desarrollo De modificaciones Funcionales De dicho sistema ¿Qué quiere decir esto? La neurofisiología Es la que se encarga De estudiar Todo lo que tiene que ver Con el sistema nervioso El cual conocemos Es El que se le llama Como el sistema De los sentidos ¿Por qué? Porque gracias a ello Gracias a ello Nosotros podemos Tenemos este modo De percepción En el cuerpo Gracias al sistema nervioso Usted va a sentir Los golpes Cuando hace frío Cuando hace calor Es un sistema Es un sistema Que abarga Todo nuestro cuerpo Entonces La teoría De los tres cerebros O cerebro truino Voy a hablarles Sobre la teoría De los tres cerebros O cerebro del truino En 1960 El doctorante Paul McCain Postuló que La estructura cerebral Del ser humano Obedecía a un proceso Evolutivo De adaptación En el cual Podían distinguirse Tres estructuras Perfectamente diferenciadas Las cuales Podían explicar De forma simple Y certera El comportamiento humano Denominó así La arquitectura Del cerebro En tres componentes Un cerebro reptiliano Un cerebro lémico Y un cerebro Neurocortical Complejo A cada una de estas regiones Le atribuyó funciones Ligadas a un símil biológico Así el cerebro reptiliano Controlaba Los procesos De supervivencia El cerebro lémico Era el cerebro De las emociones E impulso del deseo Y el neocortés Era el centro De los pensamientos La transición Matemática Y el lenguaje verbal Entonces ahí Es como para Para complementar Lo que nos hablaba La neurofisiología Neurotología La neurotología Es una especialidad Médica Que se ocupa De los trastornos Del equilibrio Vértigos Y mareos Por pertenecer A un área Interdisciplinaria Existen muchos errores Y demoras Diagnósticos ¿Qué quiere decir La neurotología? La neurotología Es la que nos La que nos mantiene en pie Como decía El texto Acabado de leer ¿Por qué? Porque cuando Cuando el ser humano Responde a mareos Responde a vértigos Responde A esos síntomas Que nos Que nos producen Pues Que diga yo La inestabilidad Corporal Es donde Es donde El neuro El neuro Otología Está haciendo Su trabajo En el cerebro En el cerebro Entonces La neurotología La encargada De estudiar De especializarse En este tema Para encontrar Solución A ello Las enfermedades Comunes Que encontramos En el cerebro Son muchas Pues en nuestro campo En nuestra sociedad Nos encontramos Con personas Con epilepsia Parkinson Cefalias Cijaquecas Que es Síndrome de cabeza Enfermedades Vasculares Cerebrales Esclerosis Múltiple Enfermedades Neuromusculares Enfermedades De la médula espinal Ya que las enfermedades De las raíces nerviosas Relacionadas Con la columna Vertebral Y los plexos Nerviosos De las extremidades Neuropáticas Como el diagnóstico Del síndrome Del túnel Carpeano Neuropatías Diabéticas Asociadas a enfermedades Como artritis Clomatoide Lupus Anemias Y enfermedades Musculares Tenias Tenias Gravisia Por eso Nosotros Nos encargamos De dejar en los links Para que cada uno De ustedes Pueda interactuar En la web Y conocernos Sobre estos temas Sobre las enfermedades Cerebrales Neurocerebrales Que tenemos Las personas Ya que el cerebro Es considerado Como el motor Fundamental De un cuerpo humano Allí encontramos Como lo decía Anteriormente El manejo De los sentidos El manejo Del equilibrio Corporal Y de allí El cerebro Es quien manda La orden Para poder manejar Nuestro cuerpo humano Entonces ha sido Todo por hoy Dejamos ajunto La bibliografía De los temas De las páginas web Y los artículos Leídos Para llegar a una conclusión Sobre este trabajo Neurológico Que tengan todos Una feliz tarde Y esperamos Que este video Sea de mayor gusto Para cada uno de ustedes Muchas gracias 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 por ver el video.